DJ Rafael Herrera Estoy bien brillada 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 Estoy bien vellada 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 Estoy bien bellada 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 ¡Suscríbete! 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 Acerca 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 Acid Whopper 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 Esta cosadera mami está empezando Mueve tus caderas mami, sigue bailando Esta cosadera mami está empezando Mueve tus caderas mami, síguelo bailando 1, 2, 3, pa' arriba 1, 2, 3, pa' abajo 1, 2, 3, pa' arriba Tribal, tribal 1, 2, 3, pa' arriba 1, 2, 3, pa' abajo 1, 2, 3, pa' arriba Tribal, tribal 1, 2, 3, pa' arriba Es el rey del sazón Vivo padrón La paz como el sol, sol Suéltala E, 1, 2, 1 2, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. ¡Gracias!